Oye, dímela ahora, ya se me perdió el reloj y ya no la puedo ver Disculpa si te incomoda, pero ya se me acabó toda la carga en mi ser Y hoy, en la pista de baile, es que quiero amanecer Y hoy, 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 demuéstrale a todos que tú te sabes mover y se mueve titac, tatac, 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 tac, tatac y lo sube a titac, tatac, 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 tatac y lo sube a titac, tatac, tatac, tatac y lo sube a titac, tatac, 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 tatac y lo sube a titac, porque ella estoy en el home pero esta noche me la llevo del club si yo quiero ver la mente y se le va es mi favorita tiktoker ella quiere que la choque es la sensación del bloque que detrás de ella tiene un equipo de soccer. Mírala, mírala como baila ella. Haciendo la chale en estado de una estrella. Mírala, mírala. Síguela que es una estrella, la más bella. Y lo sube a ti. Y se mueve a ti. Y lo sube a ti. Hey, you dance with me. La fiesta no tiene fin Sube el clip, mucho swing Somos un equipo Una vueltica como solo Tú lo sabes hacer De la cabeza a los pies No te dejes de mover La vueltica como solo Tú lo sabes hacer De la cabeza a los pies Y después Y se mueve ticacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac ¡Suscríbete!